¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? Madre mía amigos, madre mía amigos, hoy traigo una muy pero que muy buena noticia amigos Y es que atentos hermanos de México y de Xbox porque vais a poder disfrutar del nuevo Gears 5 Por el precio que estéis viendo ahora mismo en pantalla Lo cual me parece impresionante amigos, impresionante Jugar al nuevo Gears 5 por ese precio es un juego regalado Y ahora muchos de vosotros me comentaréis Y Tete, ¿Cómo voy a poder disfrutar del nuevo Gears 5? Por este precio, y es muy fácil amigos Es muy pero que muy fácil La cuestión es que tenéis que hacer esto, ¿Vale? Muy atentos y apuntad lo que os voy a decir Si tenéis por ejemplo Xbox Live Gold Y lo tenéis contratado un año o medio año Te sirve amigos, te sirve ¿Y sabéis por qué? Porque por el módico precio, ¿Vale? Que te indica en la pantalla Tú, si tienes contratado medio año del Xbox Live Gold O un año del Xbox Live Gold Por este precio, automáticamente vas a tener un año Tanto del Xbox Live Gold Como del Xbox Game Pass Y eso amigos, es impresionante Realmente por este módico de precio Vas a poder disfrutar del nuevo Gears 5 Imaginaos, ¿Vale? Imaginaos que cuando sale Cuando sale algún exclusivo de Sony Los fanboys de Sony Pudiesen disfrutar de este título Por este precio Decirme que no se pondrían a chillar como locos Los fanboys de Sony Por supuesto que se pondrían a chillar como locos Pero para que esto suceda amigos Para que los fanboys de Sony Consigan Que un juego exclusivo suyo Cueste este módico precio Jamás eso va a suceder amigos Jamás eso va a suceder Estas cosas solamente suceden en Microsoft Y por eso amigos Por eso yo soy tan fan Y tan leal a Microsoft Esto es impresionante señores Esto es impresionante Decirme vosotros Ni en vuestros mejores sueños Pensabais que ibais a poder disfrutar De los juegos exclusivos de Xbox One Por este módico precio Ninguna compañía Hace lo que hace Microsoft Por sus usuarios Y eso amigos Es digno de aplaudir Es una antética locura Por este motivo Quiero que reventéis el botón de like Tiene que llegar a los 10.000 likes este vídeo Vamos a demostrarle a Microsoft Que la amamos Vamos a demostrar a Microsoft Que la queremos Vamos a demostrar entre todos Que Microsoft Es la puta ama Y la compañía La cual cuida mejor A sus usuarios No hay ninguna compañía Ni Sony Ni Nintendo Que haga lo mismo Que hace Microsoft Por sus usuarios Por eso amigos Se merece tantos likes Este vídeo Así que Reventar el botón de like Compartir el vídeo Para que todos nuestros hermanos De Xbox Entren de esta noticia Y como dirían los fanboys De Sony a Tete Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós Tete Tete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.